Señores, todo el mundo ha colgado banderas negras del Ecuador por la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio. ¿Acaso yo pregunto, acaso yo pregunto, las demás personas, padres, madres, niños que han muerto por balas perdidas, por este país que está en la mierda, por la delincuencia, ¿acaso ellos no merecían una bandera negra? ¿Acaso ellos no merecían que salgan a las calles como esta? ¿Cómo es que se llama buena gente, gente buena? No sé, no merecía que cierren también las calles, chucha, porque también mataron a personas inocentes. Digo yo, ¿o acaso Fernando Villavicencio ya era el presidente de la república? Señores, es un ecuatoriano más, dejen de echar la culpa al correísmo, dejen de echar la culpa a otras personas, háganse responsables ustedes de ese nefasto gobierno que por odio al Rafael Correa votaron, que se fueron vestidos de zapatitos rojos a las elecciones y que gozaron, tomaron allá en la Amazonas, en la Chiris, en Quito, en Cuenca, en Guayaquil, pocotón de estúpidos que salieron a tomar, a festejar con Johnny Azul porque, ay, nos prometió Dubái. No viven ni en la... no se acercan ni a Haití en lo que vivíamos, señores. Entonces, háganse responsables ustedes y ya échenle la culpa a ese idiota que tienen sentado en Carondelet, porque por su voto y por su estupidez, por seguir en su estúpido odio, lo que siguen haciendo es hundiendo a este país. A ese pocotón de militares pendejos que estaban encargados de la seguridad de Fernando Villavicencio, déjenme decirles que son unos perfectos idiotas, idiotas. En la vida he visto un escuadrón de seguridad tan nefasto como el de ustedes. Una persona que tiene amenazas de muerte y lo trepan a una puta camioneta 4x2, ni siquiera 4x4, no blindada. ¿Y dónde está el cerco de seguridad del otro lado, señores? Aquí hay gato encerrado. Al único que le deben echar la culpa es a su amo. Al primero, al que le ayudaron, al que tanto defendían en el juicio político. A ese deben echarle la culpa. ¿O acaso no recuerdan quién mandó a silenciar a Cherres? Señores, basta, basta de ese estúpido odio que tienen. Háganse responsables, sáquense los zapatos rojos, porque lo único que hace cada ecuatoriano ahora es ser cómplice de este idiota que sigue ahí en el poder. ¿Qué hacía Diana Tamahín a las 12 de la noche reunida ayer con el presidente? ¿Qué acaso este hijo de su madre quería largar las elecciones? Tiene que largarse ya, tiene que largarse ya. Tienen que recapacitar pocotón de imbéciles. Dejen de echar la culpa a una persona que no está 8 años de aquí y justificar a los imbéciles que sí están aquí, esos ineptos.